Música Bulent Seyran se unió al elenco de la serie de televisión Kendi Dusen Alamaz con su personaje Adil. Emitido por TRT1, dirigido por Ncival Abano Luasca, protagonizado por, se incluyó un nombre sorpresa en Kendi Dusen Alamaz, los propios caídos, no llores, que fue visto con gran admiración y compartido por Hakan Ilmaz, Eilul Tumbar, Selen Soider y Enes Kokak. El popular actor Bulent Seyran se unió al elenco de Kendi Dusen Alamaz con su personaje Adil. Seyran, que aparecerá en la serie a partir del decimocuarto episodio, llamará la atención con su colorido personaje. Kendi Fallen Alamaz, que conecta a las familias con su narración e historias sinceras, estará en TRT1 el jueves 21 de septiembre a las 8 horas con sus emocionantes desarrollos.